hola qué tal bienvenidos bienvenidas queridos y queridas a vuestro blog favorito negraflor.com después del parón del verano que bueno esta vez ha sido más largo de lo acostumbrado vuelvo otra vez con las pilas cargadas con muchas ganas de explicarte cosas y este post simplemente es como si dijésemos de inauguración de temporada en este post lo único que quiero decirte son cuatro cosas seguro que quedará así como un poco random un poco aleatorio pero hola si quieres ver este vídeo completo únete a negraflor premium a partir de tu suscripción recibirás semanalmente las contraseñas para leer y ver los contenidos exclusivos para miembros VIP puedes suscribirte desde la caja de información donde encontrarás el enlace para unirte a negraflor premium